Actualmente en nuestro canal te traemos los videos de las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos y por supuesto en Carolina del Norte, bien sea porque han sido galardonadas con premios como mejor ciudad para vivir como una de las más asequibles, pero en esta oportunidad te traemos una que es bastante conocida aquí en Carolina del Norte porque está en pleno crecimiento pero no tan conocida a nivel nacional, así que si quieres saber todo lo que esta ciudad te ofrece para vivir, sus trabajos, las rentas y todo lo que necesitas saber si te quieres mudar para esta ciudad debes quedarte hasta el final de este video, mi nombre es Rock Maris, así que comencemos Cada año las personas buscan nuevos lugares para mudarse que tengan las 3B, buena, bonita y barata y la ciudad de Fayville, conocida como la ciudad militar en Carolina del Norte, cumple con todos estos requisitos Hoy te llevaremos a conocerla, caminaremos por sus calles, te diremos algunos de los trabajos que puedes encontrar en esta ciudad también te diremos los precios de la renta y los precios de las casas, así como también donde ir de compras y te pasearemos por sus monumentos históricos, así que si deseas conocer la ciudad que tal vez puedas llamar hogar quédate hasta el final de este video, comencemos Y esta ciudad se llama Fayville, pero ¿por qué Fayville es tan importante para Carolina del Norte y los Estados Unidos? Pues déjenme decirle que aquí en Carolina del Norte, en Fayville, se encuentra la base militar más grande de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, de hecho cuenta con 52 mil militares activos viviendo dentro de la base Bien, ya sabiendo que es una ciudad que tiene la base militar más grande de los Estados Unidos eso ya tiene una perspectiva de lo que vas a conseguir al llegar a vivir aquí Anteriormente Fayville era conocido porque no tenía una vida muy segura, chicos la verdad, esa es la verdad, muchas personas antes que vengan a comentarlo, yo lo estamos diciendo pero es una ciudad que está resurgiendo porque cuenta con un estilo de vida más tranquilo en este momento la seguridad ha aumentado muchísimo y los precios de las rentas y las casas todavía siguen siendo muy accesibles con respecto a las otras ciudades que están acá en Carolina del Norte Para darle perspectiva, la ciudad de Raleigh está tan solo una hora de acá y eso con tráfico, sin tráfico duraría como unos 50 minutos, chicos así que ya por ahí van viendo por qué Fayville es una de las mejores opciones en este momento en el 2024 para vivir en Carolina del Norte Bien, y a pesar de que es una ciudad que cuenta con la base militar más grande de los Estados Unidos no es una ciudad que persigue a los inmigrantes, tampoco es una ciudad santuario y te lo podemos decir porque hemos visto muchos hispanos por aquí con sus camionetas de trabajo hemos visto camionetas por acá y eso es lo que quería tocarle ahora lo que le vamos a decir ahora es las fuentes de trabajo hay trabajo en Fayville, hay trabajo que puedas conseguir, hay oportunidades y eso te lo vamos a decir ahora mismo Bien, primeras impresiones de la ciudad la verdad que la ciudad está muy bonita, me encanta tiene un toque así antiguo y moderno al mismo tiempo pero también me gusta la vibra, hemos visto muchos vehículos así de alto octanaje poderoso me imagino por ser que hay muchos militares aquí pero también que los edificios viejitos estén juntos con los nuevos o sea, se ve bastante bonito y la verdad la ciudad es bastante elegante a pesar de todo bueno, por lo menos en el downtown recuerda que los downtown siempre son como la parte antigua de la ciudad sí al rato vamos a llevar otros lugares más nuevos exacto, es que de hecho nos sorprende que la mayoría de los locales como son antiguos, pues los están remodelando y de hecho alquilando para que entonces tú puedas montar que si negocios nuevos de hecho hay muchas peluquerías hay restaurantes que son los que por lo general ahorita están abiertos y además de eso tiene bastante movimiento así que si usted está buscando una ciudad en Carolina al Norte que está bastante económica todavía y que además de eso tiene una buena vibra pues déjenme decirle que Fayville tal vez sea una opción para usted exacto bien, y un edificio muy icónico en la ciudad es este que está acá que se llama The Market House, amigos y obviamente el dato curioso sobre esto es que era una casa de esclavos y si quieren más información sobre ella obviamente al frente hay una tableta con toda la información que ustedes requieren de la parte histórica pero miren, no dejen de tomarse la foto ahí porque está muy bonito el edificio a pesar de su oscuro pasado bien chicos y como lo prometido es deuda vamos a hablarles de los trabajos y es que hemos buscado una página web de un staffing o una agencia de empleo de hecho si quieres más información tendremos un vídeo específico en nuestra lista de reproducción de trabajos así que puedes ir a verlo luego los trabajos que encontramos son bastante atractivos miren, aquí está que por ejemplo mano de obra de construcción está pagando 15 dólares la hora almacenista minorista está pagando 14 dólares la hora abanderado o flyer déjenme decirles que ese es uno de los trabajos de construcción tal vez para el que no le gusta cargar peso o como decimos nosotros en nuestro país no le gusta echar pico y pala y es esa persona que por lo general está con un letrero poniendo la señal de stop o sea de pare ya va paremos porque es el señor de la mano esa es una de las personas que sale con un letrero que dice slow o stop o sea pare o maneje despacio y solamente está parado en las construcciones moviendo el letrero bien, ese trabajo si a ti no te gustan los trabajos fuertes está pagando entre 12 y 14 dólares la hora ahora tareas generales en un establecimiento está pagando entre 14 y 16 y trabajador comercial de climatización de chapa metálica o sea ese es ya para la parte de construcción pero para la parte de insolación y esas cosas está pagando entre 18 y 24 dólares la hora la babajilla para aquellos que tal vez todavía no tienen ese papelito que los identifica como actos para trabajar en los Estados Unidos pueden decirle que está pagando 14, no perdón 16 dólares la hora así que hay muchas opciones de trabajo y preparador de comida también en un restaurante te están pagando 17 dólares la hora y para los que se preguntan cuál es el staffing le estaremos dejando el nombre aquí abajito y el link allá abajito en la descripción bien chicos ya tenemos el trabajo ahora donde me voy a distraer y por supuesto en el downtown están este montón de locales que están aquí restaurantes tiendas y muchas heladerías pero me llama la atención este letro que está acá que dice que ahora el distrito del downtown es el distrito de la cerveza así que cuando vengan a Fabio por supuesto hay muchos locales miren el tamaño del distrito central allá está empieza el downtown sigue por aquí y termina hasta allá abajo no y me llama la atención que dice allá abajo toma tu bebida o tu cóctel para llevar así que vamos a ver y averiguar a ver si es que aquí tú puedes caminar y tomarte tu bebida sin ningún problema porque ahora lo vamos a llevar a los lugares los lugares más icónicos de la ciudad que tienes que visitar porque también hay lugares muy bonitos para visitar y que son representativos de la ciudad de Fabio inclusive hay un museo espectacular para niños que ya se lo vamos a mostrar también y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante y es que si te gusta todo nuestro contenido la mejor manera de apoyarnos es suscribirte al canal recuerda que es totalmente gratis y si activas aquí la campanita de YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras y además recuerda que debes seguirnos por todas nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook y por supuesto nuestro TikTok bien chiquis cuando hablamos del crecimiento de la ciudad miren ya los canales de televisión están aquí por lo menos está el WRAL que está ahí que es el canal 5 y de este lado tenemos ABC Eleven que también pertenecen al estado y están aquí ya abrieron sus sedes amigos así que ya saben que la ciudad está teniendo un crecimiento bastante amplio y está muy bien para empezar una vida aquí en Carolina del Norte que ustedes que opinen dejen aquí todos sus comentarios si quieren venirse a vivir a Fabio y si te preguntabas dónde distraerte dónde hacer algo diferente en Fabio pues déjame decirte que Fabio cuenta con un teatro y cine que se llama Cinema Cameo y lo mejor de esto es que presenta películas antiguas que en su momento fueron así como muy reconocidas además nos acabamos de dar cuenta que hay un show de comedia que próximamente se estará presentando bien amigos ya tenemos dónde trabajar tenemos dónde distraernos pero ahora lo más importante dónde podemos vivir si venimos aquí a la ciudad de Fabio y es que vamos a encontrar nuestra página principal que siempre buscamos la renta para traerles en nuestros videos que se llama Silo y encontramos apartamentos de una habitación y un baño desde 775 dólares hay de 1.300 de dos habitaciones y un baño de 1.400 de dos habitaciones y dos baños y medio de 1.500 de tres habitaciones y dos baños y medio y hasta 2.000, 1.500 es decir, hay de todos los precios lo mejor es que los precios son bastante económicos así que si quieren venir a vivir en esta ciudad ya saben cuáles son los precios y para que tengan una idea de cuánto costaría comprar una casa aquí en Fayville, Carolina del Norte pues nos dirigimos a la página que siempre usamos que es Silo colocamos el nombre de la ciudad colocamos un rango entre 100.000 y 400.000 y diferentes tipos de casas menos apartamentos para que ustedes tengan una idea obviamente nos salen muchísimas opciones vamos a dar con esta primera opción que es más barata cuesta 105.000 es de dos habitaciones y dos baños 912 pies cuadrados y como ustedes pueden ver está en buen estado si ustedes ven una casa que está ocupada eso quiere decir que está en buenas condiciones para tu habitarla como pueden ver tiene muchas cosas porque la persona vive allí ahora vamos a vernos otras hay muchísimos precios 130.000, 125.000 pero esta me llamó mucho la atención cuesta 130.000 dólares y está bastante arreglada tiene dos habitaciones y un baño 1048 pies cuadrados pero como pueden ver está bastante ya como remodelada tiene unos pisos bastante bonitos tiene una encimera bien chévere inclusive se ve que tiene lavador así que no pueden dejar de ver este precio que está en 130.000 dólares ahora vámonos hasta abajo porque me llamó muchísimo la atención esta que cuesta 157.000 dólares pero ve que dice recién renovada lista para mudarse tiene tres habitaciones y dos baños 1206 pies cuadrados me encanta como se ve por fuera está bellísima se ve que está súper súper renovada ve que la decoraron así para que ya tú te des una idea de cómo la puedes decorar pero me encanta porque está bella bella así que si ustedes llegan a comprar esta casa aquí no tienen que hacer nada sino traer sus cosas y mudarse la verdad a mí en lo personal me encantó los colores y la decoración que le pusieron bien chicos ahora estamos dentro del icónico edificio Marcus Howe la verdad es que las primeras impresiones que recibes es que es un edificio bastante antiguo pero la ciudad lo tiene muy muy bien conservado y en la placa que está en el centro te dice cuándo lo fundaron lo fundaron en 1762 la verdad está muy bonito y muchas personas que nos hemos dado cuenta vienen aquí a tomarse fotos para eventos importantes o de repente una boda a unos 15 años la verdad está muy instagram así que recomendaciones cuando vengas a Fabio no pierdas la oportunidad de tomarte una fotito aquí y literalmente al frente o diagonal al market house se encuentra el museo de los niños así que si estaban buscando una actividad para los más pequeños también la hay aquí en Fabio y lo mejor es que la entrada nada más cuesta 5 dólares para disfrutar de ella pero ahora vámonos a otro sitio icónico de aquí de la ciudad de Fabio ahora nos trajimos a un lugar que es demasiado icónico dentro de la ciudad y que todo el mundo tiene que visitar al venir a Fabio y es nada más y nada menos que el museo de las fuerzas especiales y los pelotones aerotransportados porque recuerden que esta ciudad está muy orgullosa de tener la base militar más grande en los Estados Unidos y por supuesto no puede faltar la visita y como se van a dar cuenta que están aquí porque está esta inmensa estatua de nuestros militares estadounidenses que está acá al frente y al frente allá también tenemos una especie de paseo donde podrás disfrutar de otras estatuas y de otros momentos icónicos dentro de la ciudad bien chicos y otra cosa que tienen que saber es que en Fayville también puedes llegar en tren y viajar de tren desde Fayville a cualquier parte de North Carolina y si se preguntaban dónde van a ir de shopping dónde se van a distraer haciendo sus compras preferidas déjenme decirles que los trajimos al mall más grande que tiene la ciudad de Fayville y se llama Cross Creek así que acompáñenos a recorrerlo bien chicos para dar las impresiones de este mall déjenme decirles que a pesar de que estamos en una ciudad que no es tan reconocida tan grande es bastante completo podrán encontrar todas las marcas reconocidas que encuentran en cualquier shopping center o cualquier mall desde PIN por supuesto Victoria's Secret Bad and Body World Forever Touring todas todas las marcas que ustedes pueden encontrar en cualquier mall así que no duden en venir y recorrerlo porque de verdad que van a hacer sus compras con todas las artes y en el recorrido nos encontramos con un señor italiano que nos vendió unos lentes que tenemos acá pero le preguntamos cómo era la vida de él aquí él dice que tiene muchísimos años hasta aquí desde el 90 y algo 95 creo y toda su vida me dice que ha estado muy relajado aquí que ha trabajado para el gobierno que ha trabajado inclusive haciendo delivery y le preguntamos si la ciudad era peligrosa de ese tiempo me dice no que antes era menos peligrosa que ahorita está más movida pero que nada que ver con una ciudad peligrosa de Estados Unidos que esto es muy sano más bien que le ha ido a Durant y ha tenido mejor más bien malas impresiones con Durant no tanto como aquí es que vive muy tranquilo y que el precio de las casas ha aumentado muchísimo en los últimos años que cuando él compró su casa inclusive la compró casi lo barato que era vivir aquí en Fayette obviamente sigue siendo más económico que las ciudades grandes como Charloy como Rally pero todavía hay opciones pero si hubiesen venido hace unos 5 años atrás a lo mejor el precio hubiese sido una gangora mi amigo muchas gracias por llegar al final de este video espero que les haya gustado este recorrido y conocer esta nueva ciudad que les animo para vivir aquí en los Estados Unidos especialmente en Carolina del Norte así que si les gusta todo nuestro contenido debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho además de activar la campanita para que el espíritu te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras nos vemos en la próxima y